Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en VIPIN, mi cámara está un poco saturada, pero no se preocupen. A ver, ¿cómo le hacemos? Muchas gracias. Gracias, Gris. Es que sí nos vemos pixeleados. Pero bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en VIPIN con más chicos guapos y muy guapos. Gracias, Fulé, guapo. Muy alto, eres muy alto. Gracias, gracias. Ya me estaba proponiendo un matrimonio allá atrás. A qué hora llegaste tú ni las buenas noches das, oye. Buenas noches. Se apareció. Estaba platicando con los reyes magos aquí atrás. También lo veíste al lado mío. ¿Dónde quedó? Ahí está, todavía, ¿no? Ya se fue. Ay, Salomón, pero bueno, quien está con nosotros es Axel Rusel, ¿cómo es tu apellido? Axel Rusel. Rusel. Rusel o Rusel o así que. Como las escuelas. Ruso. Exacto, o sea, a veces me dicen Rusel, a veces me dicen Rusel, o sea, le ponen la tónica en la E, o sea, para mí es igual. ¿Es francés? Sí, pero no me hables de usted, háblame de tú. Yo soy mexicano. El apellido es francés. El apellido, sí, mi abuela era de origen francés, entonces de ahí yo tomo el apellido de ella y ya con mi nombre, no Axel, eh, Rusel. ¿Y si eres Axel? Sí. Ay, no es cierto, no es cierto, así de a ver, todos miran, miran, pobrecito Pinker, ya ni se puede sentar. Perdón. ¿A qué hora nos fuimos? No sé, hasta en qué momento nos perdí. Mira qué guapo te ves ahí, ¿eres tú? Sí, eso fue hace como siete meses, una sesión que hice aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues fue una sesión para una producción que estamos haciendo, de hecho ahorita, de lo que se está tratando en la producción, que son canciones de los años 50, 60, de Fran Sinatra, de Edith Piazza, de Aznabur, de los Beatles, de Billy Joel, de Rod Stewart. Esa es la música que yo canto, es la música con la que yo me identifico, y es una música, yo creo que muy romántica, ¿no? Y que nunca va a pasar de moda, y más en este, yo creo que en este momento en que más necesitamos esa, ese romance, esa, toda esa energía, ¿no? Que había en los años, no sé, 30, 40, donde era todo distinto, ¿no? Donde se le dedicaba a la pareja una canción, un regalo, le enviaba chocolates, este, este tipo de cosas, ¿no? Ya se ha perdido. Las cartas, o sea, son cosas muy bonitas, que yo soy de la idea que deben de recobrar un poquito de vida, ¿no? Marta, ya lo que te hacen, te mandan un WhatsApp, y hasta te cortan por WhatsApp. No, te mandan flores por WhatsApp. Te mandan flores por WhatsApp, claro. ¿A quién la han cortado por WhatsApp? No, nomás digo, yo nomás lo digo. Yo conozco varios famosos. ¿Ah, sí? Y no puedo decir nada. Oye, entonces, ¿cantas Big Bang Jazz? Sí, la música que, ajá, se le podría llamar algo como música contemporánea, eh, internacional. Es que yo te veo y digo, este niño cantaría reggaetón. No, yo lo veo como salsero. Como salsero. No, imagínate, me han dicho que si soy rockero o salsero. Salsero, claro. Sí, tiene. ¿Y no le entrarías? No, lo que pasa es que así, o sea, yo creo, yo admiro mucho a todos los, a los artistas, a los cantantes que, que cantan, no sé, desde cumbia, reggaetón, banda, probablemente. ¿Por qué? ¿Por qué sale? Es un sentir. Yo no tengo nada contra ellos, o sea, yo. Te veo como mimoso el ratón, el de. Yo sinceramente, yo disfruto, yo disfruto esta música que yo hago y, pero sé respetar la música que hacen los demás artistas, los demás cantantes y es un trabajo que, que son sacrificios y son cosas que, pues, cada, cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Es como que si dijeras. ¿Por qué apostaste por ese género? Porque al final no es tan comercial. Fíjate que yo crecí con esa música, o sea, yo desde cuando era niño, que tengo un uso de razón desde los, no sé, cinco años, yo empecé a crecer con esa música, con mi familia, mi abuela era cantante también, mi hermano es guitarrista, entonces yo empecé a crecer con los tríos de los Panchos, de los Dandys, de la música de Nat King Cole, de Edith Piat, de Miri Mathieu, de Aznabour, de Christophe, entonces, quieras o no, todo eso se te empieza a hacer una, como una introducción, ¿no?, a tu, a tu subconsciente y queda guardado, ya cuando yo decido convertirme de lleno en cantante, porque antes era yo músico, percusionista y corista, entonces es cuando yo digo, pues, ¿qué quiero, qué género voy a optar?, algo que vaya con mi personalidad, algo que vaya con mi sentir, algo que yo me sienta libre, que yo me sienta... Es como lo que hizo... Que ya se me sienta Axel, ¿no? Vaya. Michael Bublé. Algo así. Similar. Algo sí es... Michael Bublé está incursionando a la gente que no gusta del jazz, y es de nueva. Y ha tenido mucho éxito, exacto. A este nuevo género, o sea, nos acordamos de Nora Jones, o sea, de... ¿Quién es más? Zazz, también, que está haciendo lo mismo. Que sea como para, para, para la chaviza, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo de Vicky Carr. Y es una mujer que le gusta a los niños también, incluso. Sí, es mi... Vicky Carr. Sí, Vicky Carr. A mí me gusta. ¿No te acuerdas que Lucía queda ni princesa ni esclava, sin ser mujer? No sé si, no te caes, no, no, no. No, no, no. Pero Vicky Carr. Siéntate a gusto. También, claro, son... Bueno, a lo que vamos es que es música que no es tan comercial y que la gente no ubica tanto. Y más, desgraciadamente, digamos, aquí en nuestro país es un poquito lento, ¿no? Un poquito lento en esa cuestión de que se vaya haciendo la introducción de esta música y que lo vaya asimilando la gente. Que aparte es este... Obviamente tiene a su público, hay gente que le encanta. Obviamente, sobre todo en fiestas grandes, por ejemplo, de canales de paga, yo he visto muchas cosas. En mi programa hemos tenido la oportunidad de tener aquí a grandes representantes jóvenes como tú, del Big Bang Jazz, como... Paco de María, que es lo que acabo yo con el de allá atrás. Y otros chicos que también... Y otros géneros... A Morgana, que es opera, por ejemplo. Y otros géneros, por ejemplo, este del saxofón, este... Leo Parina. Leo Parina, que también, que también no es tan comercial, pero ya se va abriendo paso por el gusto de la gente. Yo creo que para todo hay gustos, ¿no? Ahora sí que encontrando lo que a ti te guste, esperar, ¿no? Y ser persistente y estar con esa necedad, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y siempre va a haber gente que valore tu trabajo siempre y cuando esté bien hecho. Y esté hecho con amor y esté hecho con esas bases, ¿no? Que debe haber en un trabajo, ¿no? Pero sabes que aparte eres un chavo muy atractivo, joven, y ganas mucho a chavitas. No creo que este género, a lo mejor ahí podríamos decirlo. Ay, es para señores, para ya gente más relajada. ¿Puedes preguntar un poquito de New York? Me acabo de enamorar. Sí, esos clásicos también que, pues, de Sinatra. ¿Y cuál es tu favorito? ¿O qué estás promocionando ahorita? ¿Algún tema? Todo esto, de toda la música oldies que estoy haciendo, pues, viene desde Frankie Avalon, desde Edith Piazza, desde Naboor, Frank Sinatra, los Beatles, entonces, eso es lo que estoy abarcando. Me gustan mucho los tríos. Entonces, quiero grabar algo también de los panchos, ¿no? O algo de tríos, o algo de los dandies o algo, algo de ese estilo, para poder tener algo en español también. Ah, ok. Y ahorita, ¿qué tema estás promocionando o qué tema pueden encontrar en la... ¿está tu música en plataformas? Sí, está en las plataformas las más, este, las más conocidas. Tengo temas como La Bohème, un tema en francés, muy bonito. Ah, y le relan a nuestro país. Sí, sí. Je vous parle de 20 años, que le moins de 20 ans, on ne peut pas connaître. Mon maître, un certain nombre, on a accroché ces lilas, jusque sous nos fenêtres. Et si l'homme le garnit, qu'il nous serve de nid, ne payez pas de mine. C'est la consaise connue, moi qui crie à famine, toi qui poses nue. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire. Oh, le t'heureux, la Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire, du tout. Wow. Aquí es donde sacas el vino de la marca. Por favor. Para acá, faltan los vinos, por favor. Los quesos, sí. Imagínate que te despierten cantando. No, no, bueno. ¿Eh? 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 Divino, eh? Divino. ¿Cuál es el proceso para la producción de tu material? O sea, ya tienes estas. Ajá, estas canciones. Pero el siguiente, ¿a qué le vas a apuntar? Pues yo lo apuesto al... Esperemos que se muera alguien más para hacerlo con nosotros. No, fíjate que yo creo que todo es ciclos, ¿no? Todo es ciclos, todo es el sacrificio, las ganas, el empeño que tú le pongas como artista y las puertas se te van abriendo. Yo creo que todo tiene que ser gradual, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que te llega rápido a veces no es muy bueno, ¿no? Yo creo que hay que ser pacientes. A veces nos desesperamos todos como seres humanos. Y... Y pues, de esos temas, ¿no? Que incluso estaba escuchando a la persona que estaba aquí, el chico, que cosas muy ciertas que decía, ¿no? Que hay que tener el dominio de nosotros mismos, saber controlarnos y... Y tener esa fe, ¿no? La fe y el trabajo. Tienen que estar unidos para que vayan... Esa fusión y puedan hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, teniendo esa fe... Yo quiero seguir con este disco. Me hacen falta tres canciones ya para terminarlo. Y pues promocionarlo, ¿no? Para toda la gente, pues, de mi país, de aquí de México. Y toda la gente que le gusta esta buena música. Y expanderlo, ¿no? O sea, no solamente en México, ¿no? Donde se pueda, ¿no? Si se puede ir a otros lugares, Guatemala, Argentina, Uruguay, donde sea. Yo estoy preparado a donde venga. Lo piso de los artistas que son consagrados en el pop. Ya hablemos de Lady Gaga. Ajá. Que es una estrella en el pop. Y de repente se junta y hace... En Tony Bennett. Con Tony Bennett. Y hacen un discazo increíble. Lady is a Trump. ¿A poco no está precioso? A mí me sorprendió, sí. A mí me sorprendió mucho la participación de Lady en un disco así. Y es otra mujer. Y no, es otra mujer, otra personalidad, otro brío. Pero de buena calidad. ¡Claro! O sea, ahí es donde ves... Se reconoce que es una cantante. Ahí es donde ves la versatilidad y la talla de un artista, ¿no? Por ejemplo, ella que se sale de ese género, lo hace de una forma con un swing. Que hasta Tony Bennett, o sea, él entra, ¿no? Exacto, la repite y dice... Vamos a sacar dos discos. Y hace un tour que se llama Chick to Chick y está haciendo un tour juntos en varios países del mundo. Esta chica que también murió Amy. Oye, tú no eres Amy. Amy Winehouse. Ajá, también una voz de blues, una... Impresionante también son... Son personas que siempre aprendes, ¿no? Uno como artista tienes que escuchar a todos. Tienes que escuchar a... Desde el... Desde el que escuchas, no sé, en cualquier lugar, en algún bar. A veces de las personas que menos imaginamos podemos aprender algo, ¿no? Y de los que salen, de los que son, de los que ya están en las grandes ligas y de los que no. Tienes que aprender de todos para poder... ¿Por qué has estado en las grandes ligas? Porque has estado viviendo en Europa, en Estados Unidos. Exacto. En varios lugares del mundo. Y de dónde eres así, ese original. Yo tengo una mezcla un poco, digamos, ecléctica. Mi abuela era de origen francés, mi mamá era... es de aquí, del DF. Y mi papá es del sur, es de San Cristóbal, de Chiapas. Sí. Entonces tengo una mezcla como que... Muy extraña. Sí, exactamente. Pero tú naciste en dónde? ¿Perdón? ¿En dónde naciste? Yo nací aquí. En el DF. Ajá, en el DF. Viví unos años acá. En mi infancia, después me fui a Chiapas y después me fui al extranjero. Y ya fue cuando empecé a estar... Para eso es como que habla el tío, ¿entiendes? Sí, tienes una froncésica, es el acento que yo paro francés. Pero de fois, tu me disconfrance que yo... Ah, ok. Oye, yo insisto, eres un hombre... ¡No estamos teniendo aquí, güey! Eres un hombre muy guapo, muy atractivo. ¿No te ha interesado la televisión? Yo pensé que era un hombre. No, era una televisión. Fíjate que a mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho actuar también. Te gasto con la persona indicada. A veces me he topado. Es productor. He tenido perfecto. He tenido la oportunidad de estar en varias aperturas de obras de teatro. Por ejemplo... ¿Puedo decir nombres? Claro. Por ejemplo, no sé, estuve en la de First Day, estuve en Ramos de Rosas, que está en... En varios teatros, cuando trabajaron con amigos productores, estuve trabajando en una novela también de Nicandro Díaz, donde canté en la clausura, la última telenovela de Nicandro. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, exacto. Entonces, he estado ahí, pero no sé, no se ha abierto la posibilidad en forma de que yo pueda, no sé, trabajar como en capítulos y todo eso. Yo tomo lo que venga y yo estoy concentrado en esto, pero si viniese... ¿Qué quieren, señores productores? Ya tienes productor, ya tienes manager, ¿qué más quieres? ¿Qué quieres? Este es alto, guapo, no le abren las puertas. ¿Qué me espero yo? ¿Qué me espero yo? Producir mejor. ¿Cuánto mide? 1.90. Ay, Dios mío. Guau, te llegué a la más alta que yo. No, sí, lo vi yo. Tú mides un 87, ¿no? Oye, ¿y el soltero, casado, viudo, divorciado, dejado, abandonado? Casado con la música. ¡Cozarda Sánchez! Soltero totalmente, fíjate que ya, digo, sin una relación seria, llevo ya como 5 años aproximadamente. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son cosas que tienes que saber administrar, ¿no? El tiempo, las cuestiones, tú sabes que una relación es tiempo. Te quita tiempo. Es algo padrísimo. Yo veo una pareja, por ejemplo, no sé, en el parque, tomamos una light y todo eso. Yo lo disfruto, yo me siento bien, nada más de verlos cuando se besan cuando manda la mano. ¡Háblame! ¿Qué pasa? Pero a veces, esta carrera de la música es de mucho tiempo, es celosa. Entonces tienes que estar metido acá, pero me encanta. A mí me encanta ese tipo de relaciones, me encanta. Yo pretendo ser una familia en alguna parte de mi vida. Ya se puede adoptar. Si es así el destino, sí, claro, o sea, yo no me cierro a ninguna opción, ¿no? Siempre hay que fluir y hay que ver lo que la vida te ponga. Perdón, perdón, ¿dónde podemos escuchar tu música? La tengo en SoundCloud, en YouTube, obviamente, en las redes sociales de Facebook, en... Todavía no está disponible, no sé, Spotify, iTunes. En iTunes ya la tengo, ya los trámites, ya los tengo avanzados un 80%, y en las tiendas, pues nada más que termine de grabar, ya tengo el diseño y todo, entonces estamos hablando de unos dos meses. Ya para que salgan en las tiendas, ¿no? Tenemos que por marzo ya estará... Fácil ya. Tienes que venir. Sí, tienes que venir a pasar. Exactamente, exacto. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco percusiones. Igual. ¡Cállate ser! Toqué, toqué mucho, toqué como dos años flamenco, en el cajón, exacto, con la percusión, exacto, y con mi hermano mayor, que él es guitarrista flamenco, entonces trabajábamos en presentaciones, en festivales y en restaurantes españoles, hoteles y todo eso. Es una música muy bonita, pero simplemente pues yo ahí era percusionista, ¿no? O sea... Sí, claro, no explotabas tu talento. Exacto, lo que yo, lo que yo querías, ¿no? Entonces realmente, pero es algo que disfruto, es fascinante, la percusión, la música, el piano. Mira esa altura, esa cara, esa voz. Oye, ya puedes darle por un reality show de estos, ya sabes, para concursos de canto. Sí, podría ser. Desgraciadamente a veces el género, a veces que te piden es un poquito distinto, ¿no? Pero no lo has intentado. Sí, canta de la bachata. No, pero has salido muy... ¿Jazz? ¿Cómo se llama? ¿Jazz? 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 No, Jazz. No, Jazz. Jazz. Ella empezó así, ¿no? Cantando puro blues. ¿Quién es Jazz? ¿O Sass? No, Jazz. Jazz. Una chica que entró de lentes así... Ya no la conocí. Que ha hecho cosas con Sasha Benigieri y que ahora está lanzando un brujo. Pero entró cantando así, su casting fue de puro blues. Sí, porque Hass de baile es de ranchero. Sí, no, Jazz de baile... Un saludo para nuestro amigo Hass... ¿Qué es eso? Saludos a Juan Gabriel. ¿Por qué tenemos un regalo? Saludos a María Victoria. Le damos tu tazita de VIP. Ah, de verdad es que... Y un costal de café. Sinceramente, este tipo de detalles son los que... Lo que se aprecen, los que se llevan siempre en el recuerdo, ¿no? Que son cosas significativas, pequeñas, pero con mucho... Con mucha energía, ¿no? Eso es... Muchas gracias. Nosotros no tenemos como pagar que hayas cantado en vivo para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en VIP. Tienes que volver. Sí, claro. Para el disco. Seep Homie, como se dice en francés. ¿Cómo? Seep Homie. 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 Sí, voy a tu casa. Cuando quieras. Cuando ustedes me inviten, yo estoy acá y de vuelta. Y ya conocen el disco, conocen el disco, obviamente vamos a presentarlo a todos aquí. Vamos, ¿eh? Porque queda Iquita con el video, no sé. Vamos a vernos para partirnos de la rosca. No te vayas. Quiero que te quedes porque vamos a partir de la rosca. ¿Y ahorita? Pues ya una vez. Vámonos a un corte comercial con Pilar Pilarica. Para la rosca. A ver cómo nos va a ir en nuestros horóscopos. Y después, ¡la rosca! ¡Ey! Vamos a ver. ¡Vamos 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 a ver. ¡Gracias!